... ... ... ... ... ... Hoy conferencia 64, un muy importante y por lo cual pues le pide esto, así como a las plataformas digitales que hagan ya 64 conferencias. Pedimos la autorización de el propio doctor Marco Antonio Cantucueva, secretario de Madrid González, director general de Coordinación y... ...Médico Especialista Francisco Monsevay Salinas, de Cabecera Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. 2048 casos de confirmados ... ... ... ¿Cuántos pacientes están siendo atendidos en las atenciones que se han recibido en este hospital? ... ... Aún no tenemos... ...